Fíjate tranquilo que a mi me gustan mucho los dinosaurios. Acá te adivino cual es el dinosaurio que te gusta mas. A ti a ver. Fíjate bien, concéntrate ya. ¿Son el visionario? No, dinosaurio. Si perdón, el dinosaurio que mas te gusta es, es el dinosaurio Rex. ¡Mago! ¿Como supiste? Bueno Blas, es que a todos los niños les gustan esos dinosaurios. Que de hecho, el dinosaurio que sale en Toy Story es un dinosaurio Rex. Que aunque ahí es un juguete, pero déjame decirte que en la vida real, los tiranosaurios Rex eran muy, pero muy malos. ¿Y también se murieron? Claro Blas, todos se extinguieron cuando cayó un meteorito en la tierra. ¡Ándale! Como Diablo, el que mataron a una pedrada. No, no lo mataron, no Blas, pero es muy diferente una pedrada a un meteorito. El meteorito que mató a los dinosaurios tenía mas de 10 kilómetros de diámetro. Cayó en la península de Yucatán, pero su radiación se extendió por todo el mundo, dejando el 75% del aire irrespirable. Y por eso se murieron muchas especies sobre la tierra. ¡Ay! Yo vi un reportaje a un dinosaurio en un zoológico. No Blas, no creo que haya sido un dinosaurio Blas, porque seguramente fue un dragón de Komodo, que al igual que los cocodrilos, las serpientes y las avestruces, son descendientes directos de los dinosaurios. ¿A poco las avestruces? Claro Blas, si te fijas en una pata de avestruz, es precisamente como las patas que tenían los velociraptors que vimos en Jurassic Park. Y fíjate que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Sí, eso lo leí, 65 millones de años, 3 días, 3 horas. ¡Ay Blas! ¿Y cómo sabes tanta precisión? Es que yo eso lo leí ante antier. Entonces, antier un día, ayer otro día, y hoy otro día, ya son 3 días más. ¡Me sorprende tanta precisión! Bueno, no tanta, ¿eh? Porque no sé si se extinguieron en la mañana o en la tarde. ¡No! 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 ¡No!